Buenas noches Antonio y gracias por atenderme. Le voy a mostrar cómo es mi incubadora. Ya ve que es una Januel 48 comprada. Nunca tenía buenos resultados, por lo que intenté modificar un par de cosas y comprobar la temperatura en todas las zonas y es lo que me falla. Por dentro tiene una resistencia circular como las que usas tú normalmente pero pero no es de silicona. La sonda se la baje, le puse un alambre para que llegue a la altura de los huevos y nada más. El motor de volteo ya viene de serie entonces el problema es que según las zonas de la incubadora me cambia la temperatura. Este es el ventilador, como ves sopla el aire hacia arriba y viene hacia abajo. Tiene los puntos de ventilación dos arriba y en la parte de abajo tiene cuatro que es por donde le trae aire frío. El mapa de calor lo hice con un termómetro normal. Estoy esperando por un termohigrómetro que pedí por internet y lo hice con el termómetro normal. Hice cinco mediciones para que sea una media exacta y me da este mapa. En la derecha de la incubadora arriba me da bueno todo esto con el termostato a 37,8. Entonces en la parte de arriba me da 37,7 de media de las cinco mediciones. Bastante óptimo. En la izquierda 37,6 también muy bien. Abajo a la izquierda 36,9 ya baja 0,7 grados y abajo a la derecha 36,6 que baja más de un grado desde arriba a la derecha. Y en el centro que es entiendo que es porque la resistencia va en este circular 35,3 que son casi dos grados y medio de diferencia de esta zona. Entiendo que eso era lo que lo que no hacía que sacara mis pollitos adecuadamente. Entonces entiendo que esto es por la el sentido que que toma el aire la corriente de aire al circular y que por eso empieza aquí y por aquí es mayor la temperatura y va bajando. Y lo que... La duda que tenía era como podía solucionarlo. Si meterle aquí dos agujeros de ventilación para que bajara aquí la temperatura y luego poder ajustar el termostato o aquí taparle el agujero de arriba para que no salga el aire caliente por aquí por arriba. Y bueno, esa era mi duda y... Y gracias por resolver el resto de parámetros de mi incubadora están bien y eso es lo que tenía que solucionar. Me siguen preocupando estos dos grados y medio de diferencia del centro pero no sé qué poder hacer. Y bueno, muchas gracias y espero no molestarle mucho. Gracias y suerte con su canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!